Tenemos estadísticas donde hemos logrado atender a 544 mil ciudadanos que se encuentran en el territorio tachirense propios de tachirense y vecinos de los demás estados en lo que es la atención hospitalaria. Es decir, si no asumimos el reto de tener una gestión en tiempos de crisis, con la crisis hospitalaria que tenemos, fueran 544 mil venezolanos los que estuvieran hoy a merced de la crisis hospitalaria, nosotros nos negamos a colocarle un candado a los hospitales del estado Táchira porque a pesar de la inmensa crisis que estamos viviendo, hemos logrado atender en ocho meses del año 2019 544 mil venezolanos que han podido salvar su vida, que han podido preservarse a pesar de la inmensa crisis en los hospitales que están bajo la administración de la gobernación del estado Táchira. Táchira.